Felicidades Colombia por vuestra actividad y sobre todo por habernos traído a cuatro escritores de primera línea para esta red. Me gustaría aquí dar la bienvenida a la India del Instituto Cervantes, a J. Mario Ardelaer, William Ospina, Ramón Cote y Juan Gabriel Vázquez. Los caminos humanos se cruzan de maneras muy complejas y entonces para nosotros ese no sentirnos obligados hoy a unos temas, sentir que somos hijos del planeta, que podemos dialogar con todas las tradiciones, que pertenecemos a todas las tradiciones, que tenemos derecho a sentirnos europeos, que tenemos derecho a sentirnos africanos, que tenemos derecho a sentirnos asiáticos, que no deja de ser un privilegio extraordinario y una libertad extraordinaria. Y bueno, yo siento que para esos asombros, nada como la literatura, para mí ha sido un honor muy grande y una alegría muy grande que mi destino se haya vuelto sin que pensara mucho mi voluntad del destino literario y que a través del lenguaje yo intente interrogar todas esas memorias, todo ese pasado, toda esa riqueza de tradiciones de las que formamos parte. de escritores que escriben sobre arte, pero en mi caso estudié Historia del Arte como la Comunicación de la Comunicación por la Estación de Arte, la suerte también tenía esa pasión por la propia literatura, por la poesía. Mis antepasados buscaban el oro para cuadrar las arcas de sus monarcas y saciar sus propias sedes. mis antepasados, mis antepasados ocultaron el oro de sus ritos al sol bajo tierra y bajo las aguas, mis antepasados nos robaron la tierra, mis antepasados no pudieron recuperarla. como siento en el alma no haber estado en el cuerpo de mis antepasados, de parte de cuáles de mis antepasados me pondré contra cuáles. Gracias. 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 Gracias.